Eso se perdió en el tiempo y en la historia. Luego ya una vez que acabamos la escuela, la escuela de artes plásticas y diseñadores, nos juntamos a modo ya de colectivo, ya se formó oficialmente el colectivo satélite, en el que hacíamos acciones de ilustración, conseguimos, nos abrieron las puertas al Teatro Calderón, hacer una exposición allí, y empezó todo con la de... Esto lo hace mi niño, un poco referencia a que la gente, cuando ve el arte, es como esto, ¿quién lo ha hecho? Esto lo puede ser por cierto. Ahí estábamos nosotros con nuestro granito agregado. Esto se fue y estacó un poquito también a hacer viaje algo más fuera de galería. Intentamos orientar también, ya no solamente con un ámbito más, ya no radical, no tanto de quejarse, sino acercarnos un poco más a lo que realmente nos gustaba, que era la ilustración, y acercarse más a la gente, a los niños también. Y el colectivo satélite empezó a proponer acciones, más allá del impreso, y, por ejemplo, en Serrada, empezó la iniciativa del Día de los Pantapájaros, en el que, junto con la ayuda del ayuntamiento, y cogiendo, bueno, literalmente, lo que dejaba la gente, desde escombros hasta ropa, hacíamos que los niños nos dejaban un señorín un poco de tierra, y nosotros hacíamos nuestros Pantapájaros, cada vez que alguien se presentaba, pues, hacía esos Pantapájaros con cuatro tablas, con todo un poquito, también hacer tu propio, no sé, tu propio, ¿cómo ves tú con los Pantapájaros? Esa acción, que empezó un poco a modo de, a ver qué pasa aquí, se lleva haciendo, ¿cuántos años ya? Más de seis años, más de seis años, y la verdad es que ya, pasamos de, la última vez, creo que fueron como 50 Pantapájaros, los que se tieron. esa, pero desde el año pasado, son muchos, pero se los dejan en la tierra, todos. Está guay, nosotros, también, con esto, verás, jugar un poquito entre ilustración y demás, el primer libro, más o menos serio que hicimos, fueron, el principio de, las series de A2 Tintas, en el que nos mandábamos poesías, o textos, entre nosotros, la gente del colectivo, sin saber quién te lo había mandado, y tú con ese texto, hacías una ilustración. Al final de todo, una persona se encargaba del copilarlo, de maquitarlo, y era una propia impresión en la que tú ya veías qué había hecho tu compañero. O sea, era un poco juegos, también de, pues, donde la oportunidad, y en principio, encauzando una línea, que ya os digo, era la A2 Tintas. En la A2 Tintas, también otro número, proponíamos un texto, y luego íbamos ilustrando, a medida que nos iba tocando por páginas. Siempre hemos intentado repartir el trabajo un poquito entre nosotros. Y también un trabajo un poco disperso, porque el colectivo satélite, que empezamos, siendo cerca de 15, más o menos, claro, una vez que acabas de estudiar, una vez que ya te pones a trabajar y a buscarte las mestañas, te dispersas. Tenemos gente que está desde Canarias, bueno, Mallorca, perdón, Asturias, Madrid, Soria, de hecho, hay parte del colectivo satélite que va a estar en una de las jornadas de Soria, ahora de, no es de ilustración, bueno, ilustración va a ser más bien charlas, por supuesto. El caso es que intentamos también llevarnos, imprimimos bajo el brazo y llevarnos a las otras ciudades también un poquito a modo de autodestribución. Y, bueno, no sé, otra cosa que hemos hecho hace poco, por ejemplo, fue lo de las tarjetas viajeras, que a través de nuestro blog la veréis ha funcionado bastante bien, en el que hacíamos una ilustración en una tarjeta muy simple, muy sencilla y se la mandaba a alguien. El Sarmin la cogía y, pues la, no sé, funcionaba así algo con ella. A su vez que ya se le manda un amigo, a su vez es amigo otro, ha cruzado el charco, hablamos de que ha viajado un montón y, por último, cuando vuelve de nuevo a nuestras manos, es una cosa completamente irreconocible en la que han actuado decenas de personas y es súper divertido el ver el resultado final. Esto es Dioli lo que lo propuso en su día y la primera fue un poco un huella como un juego con los compañeros en el colectivo y yo se la mandé a Alberto y digo, continúa, pues sin saber nada, continúa esta tarjeta, la continúa, se la mandó a otro y así la hicimos entre compañeros. Lo subimos al blog del colectivo y hubo mucha gente que dijo, yo quiero jugar, mándame una. Entonces ya llevaban atrás las normas, tienes que pedirla en el blog, das la dirección, se te manda y tú, cuando hayas dibujado algo, lo pones en tu blog o nos lo enviaba a nosotros, lo subíamos y el que quisiera se la pedía o ella directamente se lo mandaba a alguien. Así han viajado pues a Argentina, a Irán, a Canadá, a México, bueno, hasta por todo el mundo. Son 50, solo hemos recibido 24, lleva desde el año 2008, una de tener, hay mucha gente, además les escribes y te dicen, ay sí, sí, la tengo pendiente pero no te preocupes, digo, ya es que lleva dos años en tu casa, porque normalmente la tarjeta termina cuando la persona que la tiene decide que él es el último y ya nos la vuelven a enviar a nosotros. La idea es que esas tarjetas, luego se va a hacer una exposición con ellas, también era una idea hacer como una especie de publicación, pero ahí tenemos que hacer el proyecto, buscar una fundación porque como hay muchos autores y los derechos de autor te dificultan no es lo mismo a lo mejor un fanzine que dice, bueno, yo colaboro gratuitamente pero ya aquí hay ilustradores consagrados, hay gente bastante importante, también hay gente que no son conocidos pero la mayoría son ilustradores, entonces ahí sí que queríamos hacer el proyecto un poco serio, pero luego todas las tarjetas se van a sortear entre la gente que ha participado para que cada uno tenga un, o por lo menos una, son más de 200 personas las que están colaborando y bueno, no sabemos cuándo acabará, queremos terminarlo este año pero sí que hable esto. Y así un poquito sabéis ya más o menos hacemos, que dedicamos un saludo a lo mejor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.